Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre Present Simple Negative. Vamos a hablar sobre cómo formar el presente simple en negativo. ¿Listo? Entonces los contenidos de este video son, primero hablaremos sobre el negativo del I, we, you, they, y luego hablaremos sobre el negativo de la tercera persona en singular, he, she, it. ¿Ok? Empecemos. I, we, you, they. Recuerden que el presente simple lo usamos para hablar de cosas que hacemos todos los días, es decir, que hacemos con una frecuencia. También lo usamos para hablar de cosas que siempre son verdad o para hablar sobre datos o hechos. ¿Listo? Entonces, con I, we, you, they, tenemos el primer ejemplo. I swim every Saturday. It's a routine. Es una rutina. I swim every Saturday. Esa es una oración en afirmativo. Si yo quiero pasar esta oración al negativo, tengo que usar un auxiliar. There is an auxiliary for I, we, you, they, and the auxiliary is do. El auxiliar es do. En negativo, do not. So, I swim every Saturday, afirmativo. Negativo, I do not swim every Saturday. Remember, recuerden que do es el auxiliar de I, we, you, they. Y este auxiliar tiene que estar en negativo. Do not. Y de esta forma es que hacemos el negativo del presente simple. Veamos otro ejemplo. My friends walk to school every morning. Una vez más, my friends es they, ok, ellos. My friends walk to school every morning. That's affirmative. In negative, I say, my friends don't walk to school every morning. ¿Por qué don't y no do not? En realidad, podemos usar cualquiera de los dos. Do not es lo normal, la forma larga, ok. Y don't es la contracción, que es una forma de hacer más pequeña la negación. Esto es más informal y el do not es más formal. En el hablar coloquial usamos don't, ok. Entonces, do not y don't son lo mismo. Es el auxiliar en negativo. So, in negative, my friends don't walk to school every morning. Now, let's continue with you. You study a lot, ok. Affirmative. Negative, you do not study a lot or you don't study a lot. Ok, nothing changes. Nada cambia. Solamente se aumenta el do not o don't. Then, we eat together on Sundays. Comemos juntos los domingos. We eat together on Sundays. Now, in negative, we don't eat together on Sundays. And that's how we form the negative of the present simple with I, we, you, day. Y así es como formamos el negativo del presente simple con I, we, you, day. Now, let's see the negative with he, she, it. Ok, remember that he, she, it is the third person singular. Recuerden que el he, she, it es la tercera persona del singular. So, in the present simple, you put S to the verb. En el presente simple ponemos S al verbo. For example, my teacher goes to school by bus. My teacher is a woman, so it's a she. My teacher goes. ¿Por qué no go? Porque es she, ok. Cuando es she, se le aumenta en este caso es el verbo. My teacher goes to school by bus. Now, in negative, the auxiliary is not do. The auxiliary is das. Para el negativo de he, she, it, también usamos un auxiliar. Pero ya no va a ser do, sino va a ser das. Es como si el auxiliar también tuviera la S o recibiera la S. Ya no es do, sino es das. So, in negative, my teacher does not go to school by bus. Como les dije, el auxiliar es das. El negativo, not. Y aquí hay algo muy importante que sucede. Ya no voy a poner el verbo con S. El verbo va a regresar a ser en forma base. Porque la S ya la tiene el auxiliar, entonces ya el verbo no la necesita. Ok, entonces. My teacher does not go to school by bus. Then, another example. Greg has soup for lunch. Greg toma sopa de almuerzo. Ok, in negative, we say, Greg doesn't have soup for lunch. Como les dije, podemos usar también la contracción. Y la contracción de does not es doesn't. Ok, entonces puedo usar cualquiera de las dos. Entonces, doesn't es más informal y does not es más formal. Y otra vez, dense cuenta que ya la S no está en el verbo. El verbo al que le poníamos S por ser tercera persona en singular va a volverse a forma base. Porque aquí tenemos el auxiliar. Ok. Then, it. Her cat, her cat, su gato, es un it. Her cat sleeps all day. In negative, her cat does not sleep all day. O her cat doesn't sleep all day. Una vez más, la S ya no está en el verbo, sino en el auxiliar en negativo. Ok. Then, that bird sings outside my window. That bird doesn't sing outside my window. Y así es, amigos, que formamos el negativo de la tercera persona en singular del presente simple. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Este es un video bastante simple sobre cómo formar el negativo en ambos casos. Recuerden que Te lo explico. Es un canal para enseñar, para aprender y para compartir. Búsquennos en Facebook y suscríbanse en nuestro canal de YouTube. Sigan escribiéndonos sus comentarios que a nosotros nos encanta recibirlos y responderlos. El día de hoy voy a saludar con mucho cariño a Leones Nasralah, que dice que le gustó el video y que quería un corazoncito. Ya le di su corazoncito. Gracias por compartir y gracias por comentar. Después está XX, el más pro XX. Dice que estuvo bien explicado el video. Muchas gracias por tu comentario y gracias por escribirnos. También un saludo a Dome 2.0, que dice que el video le ayudó mucho. Me alegra mucho que te haya ayudado. Esa es la idea. Cualquier tema extra que necesites, no te olvides de avisarnos. Y finalmente a Gabriel Gudiño. Dice, hoy rindo. Asumo que iba a dar un examen y me sirvió mucho este video. Ay, me alegra, chicos. Cada vez que ustedes me comentan que tienen un examen o que les ha servido el video para algún examen, me hacen muy, muy, muy feliz. Ok, entonces un abrazo fuerte a ustedes. Compartan los videos. No se olviden y decidan tener un lindo día y un lindo fin de semana. Un beso grande. Un abrazo. Chao.